El próximo domingo 28 de octubre, la carrera UNICEF 10K cumplirá su primera década de trabajo en pro de mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes de zonas vulnerables de nuestro país. Para esta versión, correrán competidores de alto rendimiento. La mujer está confirmada, Yolanda Fernández, y ahora pues allá que son presentes ganadoras de la carrera, Yolanda está corriendo después de la licencia maternial que se dio, y en los hombres vamos a tener a un valor que también se ha tomado la carrera. El valor más importante de todos es aportar por la siembra más importante de nuestro país, que son las niñas, los niños y los adolescentes de Colombia. Esta es una causa muy bella, muy importante, es uno de los eventos más importantes que tiene UNICEF en Colombia. La carrera UNICEF 10K mantiene sus cuatro categorías, abierta para mayores de 18 años, máster que comprende corredores del rango de edad entre 40 a 49 años, Plus, para quienes tengan entre 50 y 79 años, y finalmente Élite, deportistas de alto rendimiento, mayores de 18 años, inscritos por la Federación Colombiana de Atletismo, y corredores internacionales invitados. Gracias por ver el video. Gracias.